Música Estás viendo Telemicro Internacional Saludos amigos y amigas de La Respuesta La semana ha seguido siendo noticia la cuestión de los ataques al expresidente Leónel Fernández y la cuestión del déficit fiscal cuya autoría se le atribuye al expresidente Fernández De consiguiente es justo que el programa no se separe del tema si quiere seguir siendo consecuente con su público asistir a su público en las explicaciones Pienso que uno de los errores más trágicos que puede en que puede incurrir la gente en la lucha especialmente en las situaciones de guerra o de conflicto es no saber a ciencia cierta donde está el enemigo es tristísimo el espectáculo de alguien que esté participando en un conflicto especialmente en el ámbito público una de esas disputas ríspidas terribles de la política